Debe existir el gran secreto Que nos permita tal vez añadir Cien letras más al alfabeto Y tengo fe al predecir Que alguna vez quizá podremos Bordar mayuelos con rayos de sol Y alguna vez tendremos tiempo Para inventar nuevamente el amor Y alguna vez tendremos alas Para volar, volar y volar Y al terminar Nada por nada En una estrella poder Descansar ¿Qué pasó, Anita? Bonita, chiquita ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? No, nada Bueno, solo venimos a pedirte un favorcito Fíjate que el Matías y yo tuvimos un problema Y queremos que nos prestes una lana Claro, te la vamos a pagar en cuanto se nos haga un negocio ¿Verdad, Matías? No, no tengo Ay, Anita ¿No tienes? Nada, nada Ni un poquitito A ver Nada ¿Y aquí? Bonita ¿Nada? ¡Fuertela! Y devuélvele ese dinero ¿Qué dices, Matías? ¿Jugamos a ver cómo el padrecito pone en otra mejilla? Agárralo, Matías Agárralo, Matías Matías, agárralo mientras le acomodo las tripas ¡Agárralo! No la friegue, Rodolfo Casi estamos en la iglesia ¡Y, Hernando, idiota! ¡Que lo agarres! ¡Ana, corre a la iglesia! ¡Llama a la policía! ¡Matías! Ahora sí, padrecito Me como lento Vamos a ver ya cómo nos toca Perdón, señor Pero creo que eso de la otra mejilla en estos tiempos no funciona ¡Órale! Palabra que no vuelvo a contradecir al padrecito Padre Miguel Debo recordarle que un sacerdote es la manifestación de paz y de prudencia Sí, padre Debo orar ¡Órale, padre! ¿Qué pasó aquí? Justicia divina, hijos Vamos para adentro Vamos, vamos Justicia divina ¿Qué sería del mundo si el señor tomara las armas? No hay nada que no arregle el diálogo 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 Ana Ana, ya es de noche. Tienes que irte a tu casa. El señor policía se tiene que ir a la delegación. En fin, el mundo debe seguir girando. Decídete de una vez. Mire, muchachita, si usted no hace ningún cargo, ese rufián seguirá siendo de las suyas. Ya lo dice el refrán, Anita. El valiente vive hasta que el cobarde quiera. ¿Qué pasó, padre? Sigue esperando toda la bola de metros del coro. Dicen que si va a haber ensayo, ¿no? No, Pepi, no habrá ensayo. Diles que se vayan a sus casas. Son por ahí. Total. Mira, hijo. Ana podrá no hacer cargos, pero tú sí. El hecho se dio en los patios de la sacristía. Ese no es un lugar público. ¿No es verdad, señor policía? Claro. Eso es allanamiento, demorada. No, padre Miguel, por favor. Por favor, no vaya a hacer eso. Mire, de todas maneras, si encierran a Rodolfo, pues no va a ser para siempre. Y a la hora que salga, pues se va a querer venir a desquitar con nosotras, aunque yo no haga los cargos. Caray. Por día de mientras, el tal Rodolfo está encerrado. Pero no lo puedo dejar adentro sin que se presenten cargos. Piénsalo bien. Ese tipo es una fichita. Buena lata le ha dado a la gente de este barrio. Ahora, todo mundo teme a la hora de presentar cargos. Por eso hay tantos villanos caminando por las calles. Y entonces, la bruja encerró al príncipe para que ya nunca más... Ya nos ahora es tan enojona porque es muy solterona. Ale, no le estás prestando atención al cuento, ¿eh? Es que no me dejó entrar a ver a mi papá. Pues mi vida, tú ya sabes que cuando papi está trabajando no se puede entrar al estudio, mi amor, eso ya lo sabes. Pero ella sí entra. Mira, tu papi tiene que terminar de escribir esa música porque si no, los músicos no van a poder ensayar. Y ya pronto va a ser el concierto, imagínate. Miren, si sigan así, ya no me va a gustar la música, ¿eh? Ah, pues mira, el hecho de que inviten a tu papi a dirigir la sinfónica y que su música sea interpretada alternando con los clásicos, pues eso es una gran distinción. ¿Y eso quiere decir que es muy importante? Date quieto. Ay, Dios. ¿Cómo? ¿No ves que me duele? Sí, ya sé que te duele. ¿No ves que si no te pongo hielo no se te va a bajar este hinchazón? Mira nada más. ¿Qué te pasó? Es que me peleé como un cuate. Ya, ya, deja eso. Ven para acá. Yo lo que necesito es otra cosa. Sí, hijo, no, no, no. Nos van a volver. Sí, así me ocurre. Gracias, Diosito. Solamente un milagro podría ser que Rodolfo no viniera a desquitarse. Hasta mañana. Ahí te encargo el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.